¡Hola chicos y chicas de YouTube! Estamos aquí con un nuevo video y en esta ocasión les traigo un video sobre la mejor forma de limpiar su computadora. Y sí, les traigo esto debido a que yo sé que a muchos de ustedes les gusta esto y de hecho les traigo una aplicación directa de Windows que no tienen que meterse a ningún tipo de página ni nada, sino que simplemente la van a poder descargar fácil y sencillo desde su propio Windows. Así que sin más, quédate, pero antes de decirle que si no estás suscrito, suscríbete, deja tu like, activa la campanita y sin más ahora sí, los dejo con el video. Para comenzar, ustedes lo único que deben de hacer es dirigirse aquí a la Microsoft Store y vamos a tener que abrirla. Una vez estando aquí, nosotros vamos a tener que dirigirnos directamente al buscador y vamos a poner lo siguiente. Vamos a poner Total PC Cleaner. Para esto vamos a nosotros darle Enter y vamos a esperar a que nos cargue. Nosotros vamos a utilizar esta aplicación, la cual es esta, Total PC Cleaner Limpiador de Disco y Caché. Vamos a abrirla y aquí nos va a aparecer como tal la interfaz de la computadora. Esta es una interfaz y una aplicación directa de Windows, la cual básicamente va a limpiarle su computadora al máximo, a lo más profundo, cosa que obviamente va a ser la mejor forma en la cual va a optimizar tu disco duro y pues obviamente tu almacenamiento para que de cierta manera pues te vaya un poquito mejor la PC. Incluso si ya tú quieres dirigirte directamente a la descripción, que es la que está aquí, vas a poder ver directamente qué es lo que va a limpiar, qué es lo que va a vigilar esta aplicación y cómo lo va a hacer de cierta manera y demás. Para esto simplemente ustedes la deben descargar y ahorita ya una vez descargada voy a abrirla y se las enseño por dentro. Como vemos, al nosotros entrar, la aplicación nos pide que seleccionemos un disco. Aquí nosotros simplemente le vamos a dar a continuar y vamos a seleccionar uno de los discos. Obviamente yo solamente tengo un disco, pero en caso de que ustedes tengan más discos, pues seleccionan el disco que sea su principal o el que quieran optimizar. Yo en este caso pues solamente seleccionaría este, daría a seleccionar carpeta y ya estaría. Después de esto vamos a tener archivos basura, archivos grandes, archivos duplicados y contactar con el equipo. Esto, este apartado de contactar con el equipo, esta yo no les aconsejo que lo toquen debido a que es contactar con el equipo de esta aplicación para que de cierta manera si tienes alguna duda o cualquier cosa, pues lo puedan resolver. Pero bien, vamos a empezar con el apartado en el cual va a ser archivos basura, que es el apartado en el que estamos ahorita. Vamos a iniciar el análisis y vamos a esperar unos segundos, unos minutos, dependiendo de qué tan rápida sea tu PC. Si se les llega a cerrar o se les llega a minimizar el programa, es totalmente normal, es tranquilos, ustedes no pasa nada. Como vemos aquí, en mi apartado me sale que tengo cero de cada uno, realmente no tengo nada basura, pero ustedes les debería aparecer aquí una vez finalizado cuánto tipo de basura tienen. Incluso ustedes le pueden poner aquí otra vez en análisis basura, archivos grandes y demás para que se lo seleccionen. Ahorita estamos en el apartado de archivos basura. Ustedes simplemente con darle a iniciar el análisis, esto debería cargar, no debería tardar. Créanme que no es algo que vaya a tardarles a ustedes realmente mucho tiempo, es algo que real no ocupas tanto tiempo para que se haga. Depende de qué tan rápida sea tu PC, obviamente de qué tan rápido sea tu disco duro, pero no se debe tardar más que algunos par de minutos. Una vez se termine todo esto, aquí les va a aparecer como a mí, el tipo de caché del sistema, cachés de aplicación, cachés de correo, cachés de office y cachés de navegador. Y también el apartado de descargas para que ustedes vean cuál es el que sí tienen que pues obviamente limpiar y las cuales no deben de limpiar. Después de esto tenemos el apartado de archivos grandes, donde en el apartado de archivos grandes nosotros le podemos poner a que se escanee directamente, podemos poner una carpeta o podríamos darle simplemente como yo le di en esta ocasión que es escanear, para que se escaneen en todos los archivos de pues mi disco duro que yo seleccioné. Obviamente nos va a aparecer los discos y los apartados más grandes que vamos a tener dentro de nuestro disco duro, ya valdrá si ustedes lo quieren quitar o no los quieren quitar. Obviamente por lo regular son archivos de juego, son archivos de programa los cuales pesan mucho, pero pues es del todo normal. Así es que ya ustedes una vez se le seleccionen van a decidir si les gusta, si no les gusta, si quieren tener esa carpeta, si no quieren tenerla, si se ahorran ese espacio, si no se lo ahorran y ya va a depender directamente de eso. Obviamente recuerden que esto mientras más espacio libre tengas en tu disco duro, mejor rendimiento te van a otorgar, debido a que si es un espacio muy vital, es un componente muy vital a la hora de estar haciendo rendimiento. Y más si tu PC no es una PC de gama alta, es una PC de gama media baja o media, vas a tener que tener tu PC muy libre de todo este tipo de cosas para que tengas el mejor rendimiento posible. Como vemos también en esta ocasión, a mi no se me ha encontrado ningún tipo de archivo grande ni nada de los cuales yo haya seleccionado. Obviamente yo tengo ya más limpio y más optimizado este tipo de cosas, así es que obviamente a ustedes si les debe aparecer alguno, si en el apartado en los que les aparezcan, pues simplemente eliminen los que realmente si quieran eliminar. En caso de que no quieran eliminar ninguno, no lo eliminen, no tienen que estar obligados a hacerlo, porque obviamente puede ser que si los utilicen en los apartados los cuales si tengan estos archivos. Así que ustedes tranquilos y ya simplemente cierren este apartado en caso de que no lo quieran. Yo aquí simplemente lo voy a dar listo y ya está. Voy a salir de este apartado y como vemos yo para antes de esto ya había dejado que se estuviera optimizando mi PC y me aparece que tengo para limpiar 9.79 GB de archivos, los cuales realmente yo no necesito. Aquí en esta ocasión ustedes ya saben seleccionar directamente cuáles son los que quieren y cuáles son los que no quieren. Directamente yo podría eliminar el apartado de descargas que serían los archivos basura de descargas y se le estarían eliminando 9.17 GB. Lo voy a dar a limpiar, voy a esperar a que se limpie totalmente y listo, nos da 9.17 GB dentro de nuestro disco duro. Esto es muchísimo espacio, créanme que realmente es algo que ustedes deben de tener en cuenta. Después de esto simplemente vamos a los archivos duplicados que es el único apartado que me falta. Y como vemos para esto simplemente yo aquí le puedo poner obviamente otra vez el disco, solamente escanear o puedo elegir una carpeta directamente para que me escanee a esa carpeta. Yo en esta ocasión le voy a dar que se elimine todo el disco duro, le voy a dar a escanear y voy a esperar unos segundos, unos minutos, depende de que tan rápida sea tu PC. Para ver si tengo archivos basura y cuáles son. Y si es que tengo archivos o programas o cualquier cosa duplicados pues para de esta forma ver y deliminar los cuales pues no vaya a necesitar. Así que sin más, ahorita que se termine de descargar todo esto, les enseño como él aparece. Y bien, como vemos una vez se ha terminado, a mí me parece que tengo todos estos archivos duplicados. Entonces yo simplemente podría seleccionar todos para que de cierta manera pues obviamente tengamos todos los archivos duplicados. Y pues simplemente al darle a eliminar, vamos a eliminar mucho pero mucho de todo esto. Como vemos yo tengo muchísimos archivos duplicados, esto si es algo con lo que obviamente yo tengo que estar lidiando. Así es que ustedes simplemente van a seleccionar todos, le van a dar a eliminar, vamos a darle a sí para que se vayan directamente a la carpeta o que se eliminen por completo y ya estaría. Una vez hecho todo esto pues simplemente ya ustedes podrían cerrar la aplicación como tal y ya simplemente quedaría con eso. Y bien, espero que les haya gustado muchísimo este video, si es así ya saben compártelo, suscríbete, deja tu like, activa la campanita. Si tienes alguna duda o cualquier cosa déjamela por aquí por abajo en los comentarios. O ya si tienes algo más específico que me quieras decir pues también aquí abajo están mis redes sociales para que ahí vayas y me manden mensaje. Ahí yo les estoy ayudando a todos los que me manden mensaje. Pues ahora sí, sin más, nos vemos en el siguiente video. Un saludo a todos, adiós. Un saludo a todos, adiós.